Y hola muy buenas chicos, bienvenidos una vez al canal, estamos en Call of Duty Money Warfare Y esta vez estamos en el modo de los office, así es gente Obviamente supongo que la mayoría ya lo deben de saber Pero el día 20 de octubre salió una actualización que llegó a Warzone Totalmente gratis para todo el mundo Incluyendo a la gente que tuviera multijugador, bueno el juego completo Y los que únicamente tuvieran Warzone Y pues en fin, la actualización está cargada de contenido totalmente relacionado al día de Halloween O al día de muertos aquí en los mexicos, que nosotros lo conocemos así Y pues bueno, de hecho viene un mini pase de batalla No pasa nada, estamos en el prelobby, ya están viniendo dos brothers más Este es el modo de los zombies Y como les decía, pues hay un mini pase de batalla donde tienes que hacer una especie de objetivos Abrir cajas en distintos lugares del mapa Y te pueden salir algunos stickers para las armas, emblemas y no sé qué otras cositas Y pues al recolectar 18, te regalan un modelo de una Grau Que tiene una forma como de calabaza, está muy guapo De verdad que lo vamos a traer al canal Y pues bueno, vamos a ver dónde caemos Y espero que podamos ganar una partida, ¿no? Let's go A ver, sí que es verdad que ya jugué el modo Y se me hizo un modo bastante divertido, bastante entretenido Y también otra cosa que hay que decirle es que el modo de noche está balanceado desde donde lo veas O sea, literalmente tiene iluminación por fuera Y todo el mapa se ve bien No necesitas una mira térmica Y pues bueno, yo creo que quieren saltar aquí Bueno, vamos aquí ¿A dónde caemos? No lo sé Vamos a... Bueno, yo voy a caer a cuarte, ¿no? Yo voy a caer por acá Ahí va, acá yo... Ya cayó gente, ¿eh? Ya cayó gentucha Venga, ya Dame la escopeta en la breve Ok, todavía no hay zombies Así que todavía no ha muerto gente Let's go Y otra cosa es que podemos renacer como zombies Nos matan, aparecemos como zombies de nuevo Y podemos regresar al campo de batalla Recogiendo dos jeringuillas de algún enemigo muerto Que hayamos matado, que hayan matado Aparecerán repartidas por el mapa Así que, nice Punto bueno por este modo Que lo mato disparándome Pero yo la verdad es que no tengo una buena arma Mientras que tampoco lo veo Ojo, cuidado que no sé ni cómo me enganché Ojo, cuidado que no sé ni cómo me enganché, brother Literal yo me iba a caer Y así de pura inercia Apreté el botón para brincar Y lo maté O sea, a él mismo se lo esperaba De hecho creo que me dijo algo en el chat Así que, jaja Curioso, ¿no? Agarramos esta cosa Agarramos esta cosa Una UCI Ojo compañero Que tenemos gente por acá Eh, laterface Bajo de casa, brother Creo que tenemos zombies también cerquitas, eh Así que hay que tener cuidado Que aquí los zombies Corren demasiado, brother A 48 metros hacia acá Acompáñame Que da miedo No Mira, ahí hay uno El compañero ya se ha convertido en zombie No pasa nada Ok, hay un zombie aquí Maldito zombie Eh, muerto el zombie Muerto el zombie Ese brother empezó a gritar Lol A ver A 33 metros tenemos Ah, no A 38 tenemos un güey Hay que tener cuidado Ojo Escucho una puerta Escucho una puertita Brother, hay que salir de aquí Hay que irnos de aquí Los zombies, los zombies, los zombies Uh, brother Nice Grande compañero Venga, venga Lo estamos haciendo bien, eh Eh, eh, eh A ver, hay más gente por aquí Al parecer no El sensor no marca nada Tenemos 10 mil 18 mil Bueno, vamos a la tienda A comprar nuestra clase Pero corriendo Fast Eh, yo creo que compramos al compañero Al compañero y al brother Es que no quiero ir solo a la tienda No quiero ir solito a la tienda Ja, nos van a matar Bueno, voy a tratar de revivir al compañero O sea, lo voy a comprar otra vida Para que vuelva a aparecer Aquí en el mapa A ver A ver, a ver, a ver Venga, compañero Vas para afuera Vas para afuera Me compro mi reanimación, brother Ja, ja Me compro mi reanimación Ya está Ya, por la Por la clase Por la clase Mmm, ¿qué clase era bueno llevarme? Yo creo que llevamos un Un M3 Y una kilo, ¿no? Que es por lo general Lo que suelo usar Al igual que el M13 Es otra de las armas que más me gusta Es que hay una N Seguramente tenía Y yo creo que voy a tirar la caja de presión Membro Caja de munición aquí Nice Eh, pues bueno El compañero Está del otro lado No sé qué está haciendo Está FK yo creo Pero vemos Yo creo que el contrato De recompensa, bro Al menos el compañero De color verde Pues Como se llama El vato loco Pues está aquí donde van Está aquí Ojo Que ahí se acaban de transformar Creo Eh ¿O qué era eso? What the fuck Bro, no sé qué era eso La verdad Eso sí no lo desconozco Que era Va sacando un mono Ojo Está aquí abajo de B Se fue por allá Se fue por allá Broder, no me quiero convertir en chambito Mira, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Estoy crackeado, broder Para nada Se fue por allá Ojo, cuidado Lo acabo de ver, pero Uy, lo van a matar aquí Uy, lo van a matar aquí Yo no sé ni cómo lo acabo de hacer, eh No sé ni cómo lo acabo de hacer Pero compañero, por favor, ayúdeme Ya quizás que me tienen Sobido, ayúdame, por favor Que me necesite ayuda Un poquito, sobido, eh Vamos a ver A treinta y cinco metros Tengo uno acá El otro Broder Lo acabo de ver por acá Venga, Broder ¿Te querías esconder? Vas pa' afuera, bro Vas pa' afuera Ok, cinco kills Ni tan mal El compañero ya está buscando al otro Quizás quizás no tengo a ninguno Los zombies, los zombies Los zombies, los zombies No, los zombies Ah, Broder, no Ah, fuck, Bro Bueno, toca zombie, ¿no? Toca modo zombie A ver Mira, ahí tengo dos Ahí tengo dos de esas cosas Mira, Broder, por aquí No me mates, no me mates, no me mates No me mates, no me mates, no me mates Y yo, no me mates Y yo recoger las Y yo recoger las Y yo recoger las Y yo recoger las Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Por las jeringas No es con esto, ¿verdad? Ok, no me termino de acostumbrar A los botones de Ser Samber ¿Dónde está la jeringuilla? Aquí está abajo, aquí está abajo Aquí ahorramos una Otra vez y nos volvemos humanos de nuevo Ojo, que acabo ¿Dónde se le acaba de quedar, Broder? Ah, justo caí encima de la jeringa, Broder Qué buena suerte que tengo ahí Lola, suerte que tuvimos Uff Me voy por acá Voy por acá Nice Grande compañero Ok, hice una animación muy extraña Aquí hay que seguir aguantando, eh Seis kills Venga, vamos bien No, ahí es todo lo que tenía Este Broder Lol, Bro Venga, yo tengo una entrega de armamento Venga, yo tengo una entrega de armamento Venga, compañero Tenemos que aguantar Vamos por esta cosa Y, 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 aguantamos Balas tenemos Ok, de sobra Nice Quedan 34 Y 25 25 Samus Venga, venga Let's go A ver si podemos agarrar El fantasma, Bro Con el fantasma me sentiría más seguro La verdad Pero bueno Mientras el compañero Se quede conmigo O sea, vaya Con ver o rándome El vato loco Increíble, compañero La perfección en un compañero Tenemos que agarrar nuestra clase, Bro Tenemos que agarrar nuestro fantasma Así que, bueno La ventaja es que el otro compañero El que se murió No agarró su clase Y la dejó ahí Así que podemos volver a Regresar ahí Y poder agarrarla A ver No, pero en teoría Mi clase ¿Dónde está? Mi clase ¿Dónde está? ¿Verdad? No Oh Ah, se acaba de ver un brother Por allá Aunque ahí está No se va a caer atrás Bajé uno, bajé uno, bajé uno Ay, me bajó otro, brother Fuck, bro La que se está liando ahí, eh La que se está liando ahí Aguanta, compañero Recojo jeringuillas Y voy hacia ti Recojo jeringas Ah, brother F Bueno, recojo las jeringas Ah, aquí hay una jeringa No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas, brother Ah, no puede ser Los dos nos morimos Ah, nos aventaron de un PEM Ah, no Estaba, estaba todo aquí Eh, bueno Nos vamos a morir Vámonos aquí Ok, grande Compañero, grande Compañero Let's go A ver Mira, acá tenemos gente Por acá Por acá Por acá No ¿Quién lo bajó? No No Ahí va ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? ¿Lo mataron? ¿Lo mataría? Creo que sí No, no, no No lo mataron No sé ¿Quién sabe qué está pasando? No sé qué está sucediendo, bro Me perdí Bueno, nada, se den dos muertos Vamos a ver Creo que voy a comprar un nuevo B, ¿no? Compré un nuevo B y... Lanzamos A ver Compramos un DRAVY Ya está el DRAVY Vamos a ser por estos DRAVY De acá Vamos fast Vamos rápido, vamos fast Mira, sí, sí, sí Están ahí Están en las casetas, ¿eh? Ya ver Ese zombie se fue súper muerto, bro Vamos a ir para atrás Bro, no Ah, nice ¡Grandes, compañeros! Me río Los matan, los matan Queda uno, queda uno Nice No se revuelve el otro No Nice, brothers, compañeros Qué grande ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! 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 Me he convertido en zombie, brother Me he convertido en zombie No pasa nada Atacamos y nos revivimos Venga Venga, para allá De hecho, creo que hay dos jeriquillas ahí O hay una Ah, hay una No me arreglo, ya Lo bueno es que vuelvo por hacer con mi clase Así que No, mucho problema Vamos A ver Quiero llegar para Venga, acá Venga, venga Let's go A ver A ver A ver Ah, pero las ventajas las pierdo, brother Las ventajas las pierdo Ok Me compran placas, por favor A ver, acá hay placas Me sirve Nice Gracias Compraron siete placas Tus verdaderos locos Pero bueno, venga, venga Vamos, viene Me está gustando la portita O sea, para complementar el anterior trozo Pues, va bien, ¿no? Así que Vamos para arriba, compañeros Let's go Let's go Con que sí Ah, no veo, no veo Va para abajo Y se murió Venga, venga No sé Supongo que hay otras Dejó munición o algo así Así que por eso regresaba O sus compañeros vienen atrás Tampoco lo sé No me interesa Voy por el fantasma A ver Yo me cheque aparecías Yo me cheque aparecías Este Con las ventajas, brother Pero bueno Al parecer Al parecer no apareces con las ventajas A ver Venga, venga A ver Let's go Ojo a los zombies Ojo a los zombies ¿A dónde cayó? No, 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 no Me disparan, no, me disparan Ah, me estoy laggeando ¿Qué está pasando? Brother, me estoy laggeando Me estábamos lagazos No son normales, duro Te sigue, te sigue Te persigue, te persigue Nice, muerto Pero es que había otro brother Disparando en la compañera Desde lejos F Bueno, pero creo que tiene Por aquí jeringuillas Así que nice Ahí viene otro Había otro zombie Muerto Creo que arriba Me parece que he visto uno No 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 Ok Agarro la red Y nos vamos lejos de aquí A ver Ojo Ojo con los zombies ¿Dónde están? Ronda 25 Norikins No los veo No, brother ¿Por qué te moriste? Te desfiste hasta arriba Venga, vamos a la tienda Estación de suministro Let's go Pero compañero, vente Antes de que andas Fuate en los zombies Oh, un Otra persona ¿Cómo que soldado enemigo cayendo? Ahí lo vi Ahí va Pero nosotros vamos rápido A la tienda, brother Go, go Ahí hay otro ¡Lo bajé! Muerto el brother Muerto el brother ¿Dónde hay gente? Están disparando Por acá Ah, sí, lo veo Ya está ya Pero no le puedo dar ¿Cómo que nos está riendo, brother? ¿Cómo que nos está riendo? ¡No, brother! Ahí arriba lo pidías Uf, men Lo mató, lo mató No me di cuenta, eh Lo mató, no lo sé Así que Ustedes ya lo habrán visto En la feed En el video Pero yo no me di cuenta No está prestando atención Venga, compañero ¿Por qué no me deja revivirlo? Ah, él está riendo Lo que es, compañero Venga, venga Acá arriba Temos uno Está acá, está acá, está acá Está acá este brother Va Centix por allá ¡Oh, sí lo maté! ¡Brother! ¿Qué dices? ¡Sí lo maté con la Centix! Vaya cálculo Venga, pesado Para tu casa Mira, acá tenemos uno Creo que viene por acá Pero viene faz, eh Viene recio Uy, lo bajé No lo alcancé a bajar El doctor Carlos Light Carlos, es Carlos Carlos Light Ok, donce clips Venga Me está gustando Ahí arriba va el zombie Nice Deberíamos de comprar Autoreanimación, brother Ehm 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 O fin No, que deberíamos de comprar Reanimación ¿Para qué es un brother? Pero ahí hay que comprar Reanimación Ni más que la de gas Que no tengo, eh Comprar reanimación Ni más que la de gas Pero fast Fast Ah, no, mira Eso me dejó Una tarjeta de aquí No, no, no No me sirve No me sirve Ver Comprar animación Eh, eh, eh Actua B Es que podemos comprar Mil cosas, brother Caja de blindajes Ehm Y ya está Viene un carro Para acá Viene un carro Para acá Ah, la bro Magia De dónde sale el DC A todo el equipo Brother ¿Qué dices? Jaja Bro Nice 14 kills 14 kills GG, brother GG Ahora está aquí Venga Venga, que la vamos Ese brother Ya no aparece Ay, ay, ay Ay, ay Los zombies Jaja Ay, ay, ay Los zombies Ay, ay, ay Los zombies Brother Jaja Hay que irnos Hay que irnos Compañeros Vámonos De aquí Hola, brother Lo que aguantan Fuck Pero, ¿cómo aguantan, eh? ¿Cómo aguantan? Uf, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? No, brother Vente para acá Yo soy un zombie No, que no te maten, bro Corre, 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 corre Venga, venga Sí, sí, munición Nice Uy, uy, uy Uy, uy, uy Los zombies, brother Uy, uy, uy Los zombies A ver ¿Cómo está la situación? Fuf, complicada la zona, eh Me está gustando la partida De verdad que para complementar Yo creo que va bastante bien Así que nice Nice Somos por allá Somos por acá Gente por allá No, me matan, me matan Me hago por atrás Eso, brother No, tengo que rodear por otro lado Bueno, lo bueno es que los hombres Los están atacando, eh Lo bueno es que No, me jodas No, me jodas De atrás, bro Se lo marqué Se lo marqué No, no, no Nice No El compañero Los compañeros Fuck Uf, alcanza a agarrarlo Ah, me voy para afuera Venga, 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 venga Les vamos haciendo bien Vámonos, vámonos de aquí Vámonos de aquí No tengo munición Fueron super tocadas Venga Venga, venga, venga Yo siento que hay tu caja de aquí Blindajes, nice La que necesito yo No, fuck, bro Los zombies No, se está aliando demasiado Pero bueno, creo que puedo caer bien Creo que puedo caer bien Creo que puedo caer bien Así que nice Ahí, ahí, ahí Puedo caer bien Puedo caer bien Puedo caer bien Corre, Andrux Corre, corre Corre, Andrux Corre, corre Corre Ahí las pirinas Venga, fuera, fuera Nice Venga, venga, venga Voy para afuera Uy, bro Estamos aguantando Como uno champions Estamos aguantando Como champions aquí Uf, brother Uf Jodido, jodido, jodido Lo que le sigue Eh, ok Queda No, queda todavía, gente Vamos, bro Vámonos de aquí Vámonos de aquí Jaja Loll Ahí tenemos que subir No, voy a intentar de subir Voy a tratar de ganar la altura Por acá Ahí va un brother Y lo aprovechamos también Ok Yo acá arriba tengo gente Ah, lo mataron No, eh No, compañeros No Que la puedo hacer Que la puedo hacer No Puede ser, brother Me convierte en zombie Venga, venga Tenga otra oportunidad Vamos a ir por las dos Que están acá arriba Nice Oh, wea No, brother No No, no debía haber hecho eso Brother Bueno, no pasa nada Quedamos en dosavos lugar 16 kills Estuvo bien la partida Me gustó Espero que les haya gustado el video Si es así dejar un buen like Suscribirse para más Y pues vamos a buscar esa victoria Let's go Hasta la próxima Adiós Gracias